hola gente bienvenidos a nuevo video de amateurs por planet vamos a hablar el día de hoy de la información que sigue saliendo posterior a las prácticas en el día viernes de lo que hablaron los principales protagonistas y de lo que se espera para la clasificación antes de invitar que te suscribas al canal dejamos like y activa esa campanita y ya nos metemos de lleno con el equipo red bull con sergio pérez y mike bartappen que estuvieron bastante bien los dos pilotos sobre todo el piloto mexicano que se mostró muy competitivo sobre todo en la sesión 2 no en la práctica libre 2 mientras que en la primera terminó fuera de el top 10 pero estuvo cómodo incluso para la segunda sesión regresó a los mandos huge bird que como sabemos va a ser reemplazado en algunos grandes premios por algunos compromisos que tienen pero en la selección estuvo con checo trabajando con el r20 y terminó la cuarta posición al finalizar la sesión el mexicano dijo que ha sido un buen viernes cree que han dado un buen paso en la práctica libre 1 y lo han completado en la práctica libre 2 con los cambios adecuados y tomado la decisión y la dirección correcta también dijo que es a la vez prácticamente por ahí uno de los días en los que más como se ha sentido con el coche a inicio ya de un fin de semana que hacía bastante no se sentía de esta manera los pasos han sido positivos y han ido de menos a más lo cual es muy bueno para que checo pueda recuperar la confianza dice que tienen buenas sensaciones y que la tanda larga también era muy buena incluso su tanda larga fue mejor que la de max obviamente sabemos que estaban con configuraciones diferentes que a pesar por ahí de la mejoría en los registros también hay terreno para explotar dijo checo en el r20 especialmente de cara a la clasificación que todavía pueden encontrar una mejor puesta a punto y obviamente el objetivo de checo es tener una buena clasificación que tanto dolores de cabeza le ha dado en los últimos fines de semana también hay que recordar que durante la jornada red bull trabajó con diferentes paquetes entre max ortapping y sergio pérez horner aclaró que el mexicano ha contado con todas las actualizaciones pero que la ligera diferencia es que lo único le falta checo es la tapa motor y el elemento del side pod que el resto lo que es el suelo alerón y todo es igual en los dos monoplazas y esa es la gran diferencia que había sobre todo como dijimos tapa motor y el elemento del side pod así que realmente están positivos porque tienen grandes datos dijo horner y eso va a servir mucho para optimizar de cara al día sábado por el otro lado su compañero equipo verstappen esperan que justamente esas optimizaciones de toda la información y el bueno las actualizaciones le den un pasito más sobre todo el día sábado una vez que hayan podido trabajar sobre eso no que han tenido un buen día que obviamente por supuesto hay que aprender y optimizar lo que dijimos recién pero que no es un mal inicio el fin de semana incluso en una sesión libre dos que estuvo bastante interrumpida que por ahí a los equipos que llevan actualizaciones le puede jugar un poquito en contra en cuanto a recopilar información pero que sobre todo los afectó más que nada en la tanda larga y que tienen que encontrar más rendimiento que hay más en rendimiento para desbloquear el monoplaza también aclarando que no tiene el coche más rápido es lo que siente él así que como dijimos trabajo para hacer para red bull yo creo que obviamente max verstappen va a estar peleando de arriba como siempre lo hace y veremos si checo puede una vez por todas tener un fin de semana o un sábado sobre todo sin problemas logrando una buena clasificación que es clave sobre todo en este circuito me va a hablar de maglaren ya que durante la segunda sesión de entrenamientos libres fue lando norris quien encabezó y logró el mejor tiempo incluso dejando a más de dos décimas a max verstappen pero a pesar de esto norris no está contento revela que hay mucho trabajo por hacer en el garage porque porque él dice que tiene la velocidad en el coche pero que el coche no está siendo fácil de conducir que es un coche rápido pero que está bastante bastante al límite e incluso un poco más complicado de conducir y si bien ha tenido buenas sensaciones lo que le dice lo que dice norris es que le gustaría tener un coche un poco más cómodo para poder hacer más de una vuelta rápida que por él está costando y está muy complicado de hacer la vuelta rápida perfecta no que va tan al límite que en cualquier momento está para cometer un error el domingo también dijo que va a ser un reto para todos que no sólo en la parte de la carrera en cuanto a gestión de neumáticos se esperan altas temperaturas como se vieron incluso el día viernes por ahí no tanto sobre todo para el día sábado que puede afectar un poco a los resultados de clasificación pero igual son temperaturas altas y sobre todo en la parte física también se vio no como están buscando refrigerar sobre todos los pilotos con las entradas de aire que hay sobre todo en las partes superiores del chasis bueno que realmente físicamente está haciendo un gran desafío y que quieren llegar lo mejor preparado para el día domingo y en cuanto al trabajo en tanda larga estaban positivos pero como dice todavía quedan cosas por mejorar para maglaren que realmente en la velocidad una vuelta sin dudas el día de hoy es una vuelta muy buena norris queda en dudas todavía lo que podría haber hecho piastri pero en ritmo de carrera en cuanto a la gestión de neumáticos están trabajando muy bien y se espera que pueda ser un factor el día domingo equipo que bueno tuvo dos caras de una moneda el día de hoy fue ferrari que acabó muy bien la primera práctica libre es primero y tercero con sus dos pilotos pero que en la práctica libre 2 se vio afectado no por el accidente de charler clark en la curva 4 con un trompo que podría haber sido mucho más caro es la verdad que realmente fue positivo incluso los técnicos de manuel han confirmado que tienen un tercer suelo a su disposición de este suelo actualizado por lo que no va a afectar al rendimiento a lo largo del fin de semana si es que obviamente no choca otra vez pero por el otro lado también es positivo en cuanto a lo que comentaron los conductores con el impacto que ha tenido el nuevo suelo en términos de rendimiento ya que lecler dijo que hasta ese momento estaba muy cómodo que fue un error de él fue más allá del límite pero que ha sido previamente el desempeño más sólido en cuanto al feedback que ellos tienen que maglán está un poco por delante de todos creen ellos en ferrari pero que están positivos con el rendimiento y con los cambios que han notado en el sf 24 que ha dado un paso adelante en el pilotaje respecto a lo que se vio en españa y austria esa actualización que abandonaron o modificaron después de silberton y si bien el hongaro ring no es un circuito que sea preocupante el tema del rebote en spa la presión semana va a ser mucho más preocupante por lo que es una prueba importante de superar pueden sacar datos aunque sean circuitos completamente distintos de cómo va esta nueva actualización que como dijimos están positivos los técnicos y los pilotos el sf 24 ha tenido otros problemas en cuanto a la tanda larga por ahí se lo vio que sainz hizo una simulación de neumático medio más lenta que versapen que russell incluso con el mismo neumático era más lento que ellos y girando con el medio hamilton con el blando gestionándolo tenía prácticamente el mismo ritmo así que por ese lado tiene que hacer trabajo ferrari y se van a tener que centrar en la gestión de los neumáticos en cuanto al sf 24 es positivo el circuito porque se comporta bien a bajas velocidades competitivo en curvas medias mientras que donde están sufriendo es en las curvas de alta velocidad incluso carlos sainz en su vuelta rápida perdió dos décimas con incluso verstappen quien es la referencia en ese segundo sector que es el sector más rápido bueno perdido dos décimas ahí y quedando a una décima y media de max verstappen o sea que realmente están perdiendo con quién es la referencia en el sector así que trabajo por hacer para ferrari no sólo la relación a vuelta sino también en la gestión del neumático para la carrera por último mercedes terreno que recuperar es el título del equipo de brackley ya que mercedes llega al jefe de hungría después de un triple g en el cual se llevaron dos victorias que no se la esperaba ni ellos alguna y se podrá decir que incluso el ritmo que mostraron silveston era muy muy bueno pero en budapest dijo joe rassel que están teniendo que trabajar y recortar terreno con respecto a los demás equipos que no son tan competitivos sobre todo con las condiciones de tanto calor que hay en hungría a ver el w15 sabemos que por el punto débil es que las temperaturas altas afectan como se vio en silverstone temperaturas bajas van muy bien que lo analizamos en su momento pero hay temperaturas altas sobre todo este día viernes hizo mucho calor se espera que baje un poquito para el sábado y eso pueda favorecer al equipo de brackley pero así todo ellos en este circuito no se están considerando candidatos todavía tienen terreno que recortar y trabajo que hacer también creo que no han mostrado por ahí todas las cartas recordemos que vienen de hacer las últimas dos poles en este circuito hamilton por su parte también coincide con su compañero de equipo en que le hace falta dar un pequeño paso hacia adelante para colocarse a la altura sobre todo de red bull y de mclaren ellos creen que están por delante de ferrari pero quieren estar ahí peleando no mercedes recordemos que ha llevado algunas piezas nuevas hungría las sesiones la han utilizado para comprender también hay que ver cuando las optimicen si bien no son tantas piezas como por ejemplo llevó red bull la verdad es que han llevado una pequeña modificación de en el difusor trasero la temperatura de la pista va a ser alta este fin de semana obviamente la flecha de plata es donde más sufren pero por ahí en la velocidad no vuelta que tan importante es se espera que por ahí el día sábado sea la temperatura menor de todo el fin de semana con respecto al domingo y el viernes entonces por ahí pueden aprovechar por ese lado y en la velocidad una vuelta en un circuito que es complicado superar pueden sacar un extra y de ahí marcar la estrategia de cara al día domingo cierro por acá con este vídeo dejamos un comentario que opinas suscríbete al canal deja me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motor sport planet adiós